Los incendios forestales son destructivos para la naturaleza y la vida humana. En este verano 2017 necesitamos de su ayuda para cuidar de nuestros bosques. Es por ello que el Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente de Fuerzas Armadas, junto con otras instituciones, te invitan a que seas parte de una Honduras más verde. Minimize los riesgos. No utilizando fuego en la limpieza de la maleza. No realice fogatas debajo de arboledas porque las brasas se reavivan fácilmente, siendo altamente peligrosas. No arroje residuos que provoquen refracción solar. No tire sobre la vegetación fósforos o colillas de cigarro encendidas. En caso de incendios forestales, evacúe de inmediato el lugar. Recuerde, la responsabilidad es de todos. Este es un mensaje del Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente y de Fuerzas Armadas TV.